Muy buenas noches, tardes o días. Esperando te encuentres muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les contaremos algunas confesiones sobre anécdotas e historias de terror acontecidas el Día de Muertos. Un día muy especial para todos los mexicanos, pues es cuando le rendimos culto a nuestros familiares fallecidos. Ya sea visitándolos en el panteón, llevándoles ofrendas o incluso haciendo altares para recordarlos. Sin más por el momento, quédate hasta el final para escuchar estas aterradoras historias de Día de Muertos. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La celebración de Día de Muertos es una cosa muy especial en México. Para nosotros es como tener la oportunidad de contactar de nuevo con nuestros ancestros. Muchas familias disfrutan de esos días yendo al cementerio para limpiar las tumbas, montar el altar ahí mismo y pasar la noche todos juntos. Es una convivencia que quizás desde el principio parezca extraña, pero es algo que distingue a nuestro pueblo y a mí en lo personal me encanta. Ya es una tradición estar en el panteón limpiando las tumbas desde temprano, lavando las lápidas y colocando flores nuevas. Y bueno, en el pueblo en el que vivo, San Juan Nuevo de Michoacán, básicamente nos vemos todos los vecinos y parientes en el punto. Como se imaginarán hay muchísimas personas y visitantes, así que es difícil reparar en toda la gente que pasa. Hay vecinos que hasta música ponen o contratan mariachis, así que es un fiestón en el cementerio. En una ocasión, ahí estaba con mis dos hijos, mi esposa, mis hermanos y hermanas. Mi mamá había fallecido ese año y diez años antes mi padre, así que ahora tocaba dar mantenimiento a esas tumbas recientes. Mi hijo más pequeño tenía unos dos años en ese entonces. Lo dejamos a un lado de nosotros, jugando con sus muñecos. Todo iba muy tranquilo, pero saben cómo son los niños. Los descuidas un segundo y luego ya no los ves. Tanto mi esposa como yo nos repartimos para buscarlo, en lo que mis hermanos me echaban la mano y cuidaban a los otros niños. La verdad estaba muy preocupado, aunque es un pueblo bastante tranquilo, pues la verdad uno nunca sabe. Caminé por un sendero y a unas tumbas de distancia lo vi. Estaba jugando con una pareja que se veía ya de mediana edad. Estaban vestidos con ropas que parecían antiguas. Ya saben, el saco y el vestido de cuello almidonados. Ese tipo de cosas. Corrí hacia Omarcito y lo tomé de brazos del señor. Me disculpé por haber perdido de vista al niño, pero como tenía un aire familiar la pareja, les pregunté quiénes eran. El hombre dijo que era Guadalupe y José Casas, mientras sonreía de forma amplia. No sé por qué me dieron confianza. Se me hizo curioso que se llamaran como yo y se los comenté. Guadalupe respondió con voz tranquila que a lo mejor eran parientes. Cuando les pregunté si querían ir a conocer a mi familia y comer con nosotros, porque estaban en el rincón viejo del cementerio. Ahí no había nada. Ellos me dijeron que en ese momento estaban esperando a alguien y que quizás luego nos verían. Asentí y como ya me había demorado, me despedí. Fui con mi esposa para decirle que el niño estaba bien y regresamos. No me podía sacar de la mente el nombre de esas personas. No es tan común mi apellido, así que le platiqué a mis hermanos lo que pasó. Yasmín, la mayor, dijo que a ella le sonaba mucho la descripción de la gente. Enseguida, sacó un cuadro muy viejo que ella se había quedado. Después de que murió mi papá, ella se llevó varias cosas a su casa. Era una fotografía de boda de José y Guadalupe, con los mismos trajes almidonados que me miraban desde una imagen tomada al menos hace 100 años. Confirmé la identidad a mi hermana y ella sintió diciendo, medio asustada que, seguramente, habían venido de visita. También estaba algo asustado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando supe que esa pareja había muerto hacía muchísimos años. Pero me hizo sentir reconfortado saber que, después de la muerte, aún podrían visitarnos, aunque fuera un día del año. Pues esas personas eran nuestros ancestros. Siempre deja una ofrenda. Confesión por Carla Silva Buenas noches, o la hora en que estés escuchando mi historia. Mi nombre es Carla. Vivo en Ciudad de México, pero soy originaria de Aguascalientes. El año pasado, que fue mi primer año fuera de casa y de mi ciudad, pasó el relato que les compartiré a continuación. Los que se han cambiado de provincia a la Ciudad de México, ya saben que es un ritmo muy diferente de vida acá. Todo es más rápido, más caótico y, en general, no te queda mucho tiempo de vida personal si trabajas en oficina. Este fue mi caso. Soy administrativa, así que por etapas de pronto, hay que quedarse a trabajar horas extra o resolviendo pendientes que se acumulan todos los días. La presión laboral es mucha, y adaptarme a vivir sola de repente fue un caos total para mí. La verdad, al principio me hice muchas bolas y no tenía tiempo ni para respirar. Ahora ya me he organizado, pero en ese momento no podía pensar en nada más que en trabajar y en lograr al menos prepararme algo casero para comer de vez en cuando. Pasaban los días y llegó el 2 de noviembre, que como caía entre semana, pues no nos lo dieron libre. Si acaso recuerdo que nos dejaron irnos temprano, pero de cualquier manera terminé tarde de trabajar y enseguida me regresé al departamento. Pero, tenía plena intención de dejar, aunque fuera, una mini ofrenda en mi depa, pero, pues estaba tan cansada que me dio flojera y no monté nada pese a que tenía todo comprado en casa. En Aguascalientes nos gusta mucho esta tradición y en mi casa siempre hacía un altar, aunque fuera chiquito, pero había algo para celebrar a los muertos. En fin, me preparé algo rápido para cenar y me fui a la cama porque, al día siguiente, la llama empezaba temprano. Estaba muy dormida cuando empecé a escuchar ruido en el departamento. Salía de la sala, como si alguien revolviera cosas. Me paré de un salto y con el celular en la mano para marcar emergencias, y una escoba en la otra, que había dejado porque tenía intención de limpiar, pero no lo hice. Fui a la sala de la forma más sigilosa que pude. Que entren a mi departamento sin invitación es una de mis pesadillas, así que iba sudando frío. Me asomé a la sala para ver qué pasaba. Enseguida pude ver a una multitud de personas. En la oscuridad no las distinguía bien en el físico, pero eran al menos unas ocho o diez. Estaban gritando que era una desconsiderada y preguntando por qué no tenía la capacidad de hacer las cosas. Otras voces contestaban que seguro la niña estaba muy ocupada, que no deberían de ser así. Llamé a emergencias y en lo que conectaba volvía a asomar la cabeza. En ese momento, uno de los hombres volteó a verme. Creo que escuchó el ruido del teléfono. Vi que sus ojos brillaban en la oscuridad como dos monedas plateadas enormes. La luz de esas pupilas iluminaba ligeramente el rostro que se veía pálido y lleno de pequeñas escoriaciones como rasguños. No pude evitar gritar y las personas se dieron cuenta enseguida de que estaba ahí. Ahora, tenía veinte pares de ojos brillantes observando desde la oscuridad. Solté el teléfono por accidente y se hizo pedazos. Ya no había manera de marcar. Me embalentoné y tomé la escoba. Sin verme, lancé a las personas para tratar de correrlos de mi casa o de abrirme camino para salir. Al lanzar el primer golpe, la escoba se fue derecho al piso y se partió. Juraba que había apuntado al hombre que estaba más cerca de mí. Uno de ellos se rió a carcajadas mientras una mujer se adelantó. Estaba gritando fuera de mí y cerré muy fuerte los ojos esperando lo peor. De pronto sentí un par de manos amables sobre mis hombros, que aunque frías, eran familiares. Escuché la voz de mi abuelita Soko, que había muerto cinco años antes, tratando de calmarme como cuando era niña. Abrí los ojos, que los tenía llenos de lágrimas, y pude ver su rostro. Que era el de la muerte, pero definitivamente de mi abuela. Pese a que, de la carne fantasmal sobresalían los huesos y sus ojos brillantes de forma poco natural, sentí su amor por mí. Me dejé abrazar. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir. Me faltaba el aire y creo que me desmayé. Desperté hasta que la luz del sol ya era demasiada sobre mi cara. El celular seguía roto a mi lado. La escoba también, y la casa era un desastre en general. Eran como las once de la mañana, así que al trabajo ya no iba a llegar. Me quedé a limpiar todo. Y pues aunque la experiencia me horrorizó, creo que no estaba tan mal saber que las tradiciones son reales. Este año ya tengo preparadas todas las fotos de mis muertitos. Definitivamente les voy a poner aunque sea un altar chiquito. Especialmente a mi abuelita Soko. La Tlanchana Confesión por Raúl Farías Saludos, soy fanático de todas las cosas paranormales. No sé por qué, pero parece que me persiguen a lo largo de la vida. Mi nombre es Raúl, y les voy a platicar de las primeras que tuve siendo un chamaquito en casa de mis amores. Los abuelos. Ellos en su tiempo tuvieron dinero para comprar una propiedad que daba a un lago. Ahora ya son carísimas. Creo que les tocó un buen tiempo, y pudieron construir una casota con un patio y un jardín enorme. Tenían que tener esas cosas porque tuvieron 10 hijos. Así que había que tener bastante espacio para todos, y muchas formas de ahorrarse los gastos de la casa. Tenían un huerto con verduras, árboles frutales. Mi abuela criaba gallinas, conejos y patos. Total que gracias a eso, siempre hubo comida en casa de mis abuelos, y el terreno era bonito. Incluso en su tiempo podían pescar en el lago. Tenían también una lanchita y un bote de remos que estaba siempre dispuesto en la parte de la casa que daba al lago. Y pues los patos, se la pasaban muy bien allí. Usualmente todo era normal. Pero entre el 31 de octubre y 2 de noviembre, las cosas cambiaban bastante. Como dicen, los cuerpos de agua son canales enormes de energía. Y en esos días, especialmente el día de muertos, podías ver por las noches una niebla muy espesa que cubría toda el agua. Hasta a veces parte del huerto de la casa. Era extraño también escuchar como cantos de la laguna, pero mi abuela decía que era el viento nada más. En ese día mi abuela se aseguraba de que todos nos quedáramos encerrados. Era muy religiosa, así que nos ponía a rezar rosarios y colocar el altar de muertos. Era una gran fiesta para ella. Total que, uno de chamaco revoltoso siempre anda buscando la forma de hacer travesuras. Cuando todos se durmieron, apenas habían dado la una de la mañana del 2 de noviembre. Habíamos estado rezando por los niños. Se me ocurrió ir a buscar hacia ese sonido de lago. Tendría unos 10 años, así que ya podía remar sin mucho problema. Pero como niño que aún era, pues no medía el peligro. No veía nada, así que me fui derechito a la voz, tratando de sentir con los remos más o menos por donde iba. En poco tiempo llegué a la fuente de la voz. Era una mujer vestida totalmente de blanco. Estaba de espaldas a mí. Que tenía una pequeña linterna en su bote y estaba cantando en un idioma que no entendía. Me estaba dando la espalda, así que no pude distinguir nada más que su cabello larguísimo, que era blanco también. Tan pronto como la vi, le grité para llamar su atención. Paró su canto y volteó a verme. Ahí fue que me espanté como nunca en la vida. La mujer no era tal. Tenía el rostro lleno de escamas azules. Sus ojos eran de un amarillo profundo y penetrante. La boca la tenía llena de colmillos pequeños y sus brazos, que extendía hacia mí cantando de nuevo. Parecía tener como aletas con pequeños picos. Por supuesto, no quise quedarme a averiguar qué pasaba. Así que me volteé y remé tan rápido como pude para sacar distancia entre la mujer y yo. Escuché un salto al agua y la voz se cayó. Pero enseguida pude sentir como algo jalaba uno de mis remos. Le metí un golpe a una mano llena de escamas que la sujetaban y seguí remando como loco. Tanto que choqué el bote con el lodo de la orilla y salí volando a los cuncos. Grité tanto que enseguida mi papá y mi abuelo salieron con rifles cargados para ver qué pasaba. Cuando me encontraron llorando y golpeando a la orilla y con el bote medio destruido, me metieron la regañada de mi vida. No me importó. Nada más me metí corriendo a la casa y fue mi abuela la que me abrazó para consolarme. Dijo, ay mijo, ya te tocó conocer a la Tlanchana, pero cómo eres necio. Y ya no quiso hablar nada más del caso. Creo que incluso el día de muertos, las deidades viejas regresan. Así que ya saben compas, con cuidado esos días. Las tradiciones de día de muertos son de lo más variadas. Hay una en específico que me ayuda mucho en mi trabajo. Vivo en la Ciudad de México y no es novedad que acá el temblor del 85 dejó cantidad de destrozos. Supongo que es en estas fechas del 2 de noviembre que, como las ánimas se alborotan o no sé qué pasa, pero si de por sí espantan en el negocio que trabajo como velador, ese día de verdad se pone pesada la noche. No voy a decir mi nombre ni la ubicación, porque ya saben pues, la gente no visitaría tan a gusto una plaza comercial construida sobre la desgracia de otras personas. Pero pues, en esta ciudad es imposible no toparse con ese tipo de cosas. Bien, pues a lo que vamos, usualmente en la plaza se ven sombras que pasan por las cámaras de seguridad a altas horas de la noche. A veces se activan las alarmas sin que haya motivo. Te tocan las puertas de vigilancia. Escuchas que dicen tu nombre como embosqueda. Todo eso es molesto, pero pues bueno, uno se aguanta porque no tiene de otra. La verdad prefiero lidiar con los muertos a arriesgarme con los vivos. Todo eso nada más es insoportable en un día del año, el día de muertos. Según dice la tradición, el 31 de octubre es para las almas que nadie conoce ya, que están como perdidas en el más allá. El 1 de noviembre es para los muertos pequeños o niños, el 2 es para los muertos mayores. Creo que acá hay de todo un poco esos tres días, pues escuchan gritos horrendos en las noches pidiendo ayuda. Cuando vas no hay nada, azotan puertas, tiran las cosas de las oficinas. Lo más espantoso que me pasó fue que una de esas noches vi a un hombre caminando por los pasillos de la plaza. Como era mi obligación, le avisé a la seguridad y fuimos para asegurarnos de que no era un ladrón. Cuando llegamos a donde estaba el hombre, nos dimos cuenta de que no estaba vivo por el traje que llevaba lleno de polvo. Como si acabara de salir de un montón de escombros. Caminaba como si fuera un zombi. Tenía la piel seca, al grado de parecer una momia y crujir al dar un paso. Cuando nos escuchó, al voltear gritó con voz de ultratumba mientras extendía los brazos, llenos de unas uñas como garras que quería agua. Que le diéramos agua. Los compañeros salimos corriendo de allí y no quisimos salir de la cabina de vigilancia el resto que quedaba de noche. Ahora que ya me la sé, cada año le pongo una botella grande de agua y una vela por el pasillo que lo vimos. Ya no se me ha aparecido y espero no lo haga de nuevo. Aunque los sonidos y las voces siguen por todo el lugar. Infraescuchas, esperando que estos relatos del día de muerto hayan sido de su agrado. Por favor déjenme su opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias.